Un buen combate. Contra las cuerdas, lo vimos siempre, todo momento, tirando poco. Algo que tiene Mora son las combinaciones, Mariale. Que no los desperdicia a golpes. Son los golpes en solitario que tira. Muy bueno. Y no los desperdicia, no sabe muy bien cuándo meterlos. Y mira qué bonito entra por el medio de la guardia ese open. Totalmente, aprovecha los errores enemigos. Después de este combate. El vencedor por knockout técnico a los 2 minutos 53 segundos del segundo round. Alberto Mora. Ahí está la victoria para Alberto Mora. Tremendo peleador capitalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!